En Valledupar se socializaron los resultados DANE, específicamente los datos del Cesar y Valledupar. La capital mundial del Vallenato presentó un crecimiento importante en su población pasando de 349 mil habitantes en el año 2005 a 459 mil 349 más la población flotante en el 2018. Los resultados que muy satisfactoriamente pudimos compartir el día de hoy al señor alcalde, a su equipo y a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cesar, pudimos presentar cómo el Departamento del Cesar tiene una población efectivamente censada de 1 millón 100 mil personas aproximadamente y en el caso de Valledupar nos acercamos a la cifra de 460 mil personas. Cabe destacar que en el Cesar la tasa de fecundidad es de 2.7 y el promedio nacional está en 2, lo que indica 40% más de fecundidad en el territorio, cifra que aumenta más en la población indígena. Como lo mencionaba el señor alcalde, la incidencia de las altas tasas de fecundidad que caracterizan al Departamento del Cesar es una explicación bien importante y adicionalmente pues el reconocimiento de que en el caso del Departamento del Cesar el censo pudo establecer una población migrante venezolana de aproximadamente 41 mil personas. Valledupar creció casi 6 veces más que el promedio nacional en términos de población a una velocidad 4 veces más rápida que la estructura demográfica del país. Aquí Valledupar por ejemplo creció casi 6 veces más que el promedio nacional en términos de población y el Departamento del Cesar creció casi 4 veces más a una velocidad 4 veces más rápida que la estructura demográfica nacional. Valledupar cuenta con 173 mil ocupados, de los cuales el 34% corresponden al sector del comercio y el 27% al sector servicios. En cuanto a la población migrante venezolana, de los 41 mil venezolanos censados en el Cesar 27 mil 857 se encuentran en Valledupar, cifra que influye en los demás indicadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!